Eso, seguimos con Roberto, por favor, eres... Eso, seguimos con Roberto, por favor, eres... Danilo Carrera causa el rechazo de Camila Cabello en Premios Juventud. Escándalo en los Premios Juventud 2023. Camila Cabello, la sensación internacional, se llevó todas las miradas en la alfombra rosa. Pero lo que nadie esperaba fue la incómoda situación que vivió con el actor Danilo Carrera. Camila, siempre accesible y educada, hablaba con la prensa sobre su premio Gente de Cambio y su labor filantrópica para mejorar la juventud. Pero Danilo no pudo contenerse y le lanzó un piropo que dejó a todos boquiabiertos. ¿Sabes cuál es uno de los problemas más grandes del cambio climático? Preguntó el actor. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Oh, Dios! ¡Es, es, es! ¡Tengo que decirlo! Pero en lugar de complacerse, la reacción de Camila fue de total incomodidad. Ella hablaba seriamente del cambio climático y Danilo le soltó un piropo que le rompió el ambiente. ¡Oh, Dios! ¡Oh, guau! ¡Qué frase ligadora! Expresó Camila apartando su mirada. Y con eso seguimos con Roberto, por favor. ¡Roberto, estás bien! ¡Roberto, vamos contigo! ¡Guau! El momento se volvió viral de inmediato y los fans de Camila estallaron en enojo. Algunos lo tomaron como una falta de respeto y otros sintieron que Danilo se excedió con sus comentarios. Incluso lo tiraron de querer buscar sus cinco minutos de fama. El actor, tratando de remediar la situación, finalizó la entrevista y cambió el enfoque. Pero su compañera se mostró apenada por el comentario y trató de disculparse con Camila. ¿Sabes cuál es uno de los problemas más grandes del cambio climático? ¡Cuánto duro estás! ¡Oh, Dios! ¡Es, es, es! ¡Tengo que decirlo! No cabe duda que el conductor se pasó con las confiancitas, pero ¿ustedes cómo tomaron el momento? ¿Con humor? ¿Qué crees que pensará la cantante de todo esto? Coméntame aquí abajito que te estaré leyendo. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Laura G. habla de su nuevo puesto como reemplazo de Adamari López en Telemundo. Así como lo escuchas. Parece que la conductora tiene un nuevo inicio y viene con todo. Porque incluso ya anda mandando en directo sobre su salida. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Suscríbete al canal!